El Ministerio de Alabanza y Adoración, Liberación Ministrando a las Naciones, tiene el privilegio de presentar al pueblo cristiano esta colección de alabanzas titulado Espíritu, Fuego y Poder, que será de mucha bendición para todos nuestros hermanos. Y a su nombre, ¡Gloria! Santo, Santo, Aleluya, hay alegría en mi corazón, porque Jesús ya me salvó, y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hay alegría en mi corazón, porque Jesús ya me salvó, en el libro de la vida, a mi nombre escrito ya está. Hay alegría en mi corazón, porque Jesús ya me salvó, en el libro de la vida. A mi nombre escrito ya está. Cuando me llame por mi nombre, yo feliz responderé, con la corona de la vida, mi Señor Jesús me premiará. Cuando me llame por mi nombre, yo feliz responderé, con la corona de la vida, mi Señor Jesús me premiará. Ay, alegría en mi corazón, porque Jesús ya me salvó, en el libro de la vida. En el libro de la vida, mi nombre escrito ya está. Hay alegría en mi corazón, hay alegría en mi corazón, porque Jesús ya me salvó, en el libro de la vida. A mi nombre escrito ya está, cuando me llame por mi nombre, yo feliz responderé, con la corona de la vida, mi Señor Jesús me premiará. Cuando me llame por mi nombre, yo feliz responderé, con la corona de la vida, mi Señor Jesús me premiará. Cuando me llame por mi nombre, yo feliz responderé, con la corona de la vida, mi Señor Jesús me premiará. Cuando me llame por mi nombre, cuando me llame por mi nombre, yo feliz responderé, con la corona de la vida, mi Señor Jesús me premiará. Van estas alabanzas, para todos nuestros hermanos, para todos nuestros hermanos, de las diferentes congregaciones. Gozense hermanos, alabanzas, 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 alabanzas. Gozense hermanos, alabanzas, 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 Cuando me llame por mi nombre yo feliz responderé Con la corona de la vida mi Señor Jesús me premiará Cuando me llame por mi nombre yo feliz responderé Con la corona de la vida mi Señor Jesús me premiará ¡Suscríbete al canal! Cantar alegres a Dios, habitantes de tu nueva tierra Servidas de hogar con alegría ¡Aleluya! Con alegría yo cantaré alabanzas a mi Señor Con alegría yo cantaré alabanzas a mi Señor Como cordero yo saltaré en tu presencia me gozaré Como cordero yo saltaré en tu presencia me gozaré Con alegría yo cantaré alabanzas a mi Señor Con alegría yo cantaré alabanzas a mi Señor Como cordero yo saltaré en tu presencia me gozaré Como cordero yo saltaré en tu presencia me gozaré Bautízame y agradecemos Bautízame y agradecemos Alabanzas a mi presencia me gozaré en tu 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 presencia me gozaré en Alabanzas a mi señor, como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré, como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi señor, como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré, como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Bautízame y lléname mi señor, con tu espíritu avívame, como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré, como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser, tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser. Como cordero yo saltaré, como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser, como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Música 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 Mi corazón Mi corazón Mi corazón se aleja, cuando converso, contigo mi señor. Mi alma se goza en tu presencia, el espíritu de Dios se mueve en mi ser. Mi alma se goza en tu presencia, mi amor. Mi alma se goza en tu presencia, mi alma se goza en tu presencia, mi alma se goza en tu presencia, el espíritu de Dios se mueve en mi ser. Mi alma se goce tu presencia, el Espíritu de Dios se mueve y dice Y un saludo especial para nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza Nueva Palestina Desde San Pedro de Raco, para todo el Perú y todas las naciones Mi Espíritu está enamorado de ti Señor, mi Espíritu está enamorado de ti Señor Mi corazón se alegra cuando converso contigo mi Señor Mi alma se goce tu presencia, el Espíritu de Dios se mueve y dice Mi alma se goce tu presencia, el Espíritu de Dios se mueve y dice No puedo vivir sin ti Señor, no puedo vivir sin ti Señor Me he acostumbrado a hablar contigo mi Rey, mi Rey Mi alma se goce tu presencia, el Espíritu de Dios se mueve y dice Mi alma se goce tu presencia, el Espíritu de Dios se mueve y dice Cristo, 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 gocense hermanos Ahí donde estás, comienza a alabar el nombre del Señor Con palmas, con danzas No puedo vivir sin ti Señor, no puedo vivir sin ti Señor No puedo vivir sin ti Señor, me he acostumbrado a hablar contigo Mi Rey, mi Rey, mi Rey Mi alma se goce tu presencia, el Espíritu de Dios se mueve y dice Mi alma se goce tu presencia, el Espíritu de Dios se mueve y dice Mi alma se goce tu presencia, el Espíritu de Dios se mueve y dice Mi alma se goce tu presencia, el Espíritu de Dios se mueve y dice Mi alma se goce tu presencia, el Espíritu de Dios se mueve y dice Mi alma se goce tu presencia, el Espíritu de Dios se mueve y dice Mi alma se goce tu presencia, el Espíritu de Dios se mueve y dice Jesucristo está aquí, moviéndose con gran poder y su pueblo se goza Aleluya Aleluya Jesucristo está aquí, moviéndose con poder y su pueblo se goza ya, recibiendo su unción Jesucristo está aquí, moviéndose con poder y su pueblo se goza ya, recibiendo su unción Lléname, lléname de poder Espíritu Santo lléname Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname de poder Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname de poder Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, desciende con poder, puse el fuego Toca los corazones ahora Jesucristo está aquí, moviéndose con poder Y su pueblo se goza ya, recibiendo su unción Jesucristo está aquí, moviéndose con poder Y su pueblo se goza ya, recibiendo su unción Lléname, lléname de poder Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname de poder Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname de poder, Espíritu Santo 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 lléname Lléname, lléname de poder Aleluya Levanta tus manos y alaba al Señor Cristo, 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 Cristo Como tu siervo David, danzaremos con tu poder Como tu siervo Daniel, oraremos a ti Señor Como tu siervo David, danzaremos con tu poder Como tu siervo Daniel, oraremos a ti Señor Cantaremos con pandero, nos gozaremos Danzaremos con la alabanza y nuestras palmas Cantaremos con pandero, nos gozaremos Danzaremos con la alabanza y nuestras palmas Aleluya, danzaremos con la alabanza y nuestras palmas Aleluya, danzaremos delante del Señor Como tu siervo Daniel, oraremos a ti Señor Como tu siervo David, danzaremos con tu poder Como tu siervo Daniel, oraremos a ti Señor Cantaremos con pandero, nos gozaremos Danzaremos con la alabanza y nuestras palmas Cantaremos con pandero, nos gozaremos Danzaremos con la alabanza y nuestras palmas Como tu siervo David, danzaremos con tu poder Como tu siervo Daniel, oraremos a ti Señor Como tu siervo David, danzaremos con tu poder Como tu siervo Daniel, oraremos a ti Señor Cantaremos con pandero, nos gozaremos Danzaremos con la alabanza y nuestras palmas Cantaremos con pandero, nos gozaremos Danzaremos con la alabanza y nuestras palmas Cantaremos con pandero, nos gozaremos Danzaremos con la alabanza y nuestras palmas Cantaremos con pandero, nos gozaremos Danzaremos con la alabanza y nuestras palmas Cristo, 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 Cristo Y a su nombre ¡Gloria! Y ahora, vamos a alabarle al Rey de Reyes Con danza y júbilo Como leos de alegría me has sujito Con goz y con pandero danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre cantaré Con el pandero, toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su nombre y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su nombre y majestad Diciendo de su nombre y majestad Él es el Rey De Israel Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su nombre y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su nombre y majestad Él es el Rey De Israel Cristo, Cristo, Cristo Como leos de alegría me has sujito Con goz y con pandero danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre cantaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su nombre y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su nombre y majestad Él es el Rey De Israel Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su nombre y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su nombre y majestad Él es el Rey De Israel El Rey Gocen de su nombre y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su nombre y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel Este es el momento de alabarle y exaltar el nombre del Señor Y en esta hora, ábrele tu corazón y dile al Señor Mi Espíritu anhela más de ti Señor, mi Espíritu busca más de ti ¡Aleluya! Mi Espíritu anhela más de ti Señor Mi Espíritu busca más de ti Mi Espíritu anhela más de ti Señor Mi Espíritu busca más de ti Necesito más Necesito más Necesito más Asunción de ti Señor Necesito más Asunción de ti Satúrame mal de tu poder Señor Enciende tu fuego sobre mí Necesito más Satúrame mal de tu poder Señor Enciende tu fuego sobre mí Necesito más Asunción de ti Señor Necesito más Asunción de ti Necesito más Necesito más Asunción de ti Señor Necesito más Asunción de ti Mi alma necesita más Mi alma necesita más de ti Señor Necesito más Asunción Ahora Padre Desciende tu Espíritu Santo Con poder Con poder Y miedo Señor Aleluya Santo Eres tú mi rey Mi Espíritu anhela más de ti Señor Mi Espíritu busca más de ti Mi Espíritu anhela más de ti Señor Mi Espíritu busca más de ti Necesito más Asunción de ti Señor Necesito más Asunción de ti Necesito más Asunción de ti Señor Necesito más Asunción de ti Satúrame más de tu poder Señor, enciende tu fuego sobre mí Necesito más unción de ti Señor, necesito más unción de ti Señor Necesito más unción de ti Señor Necesito más unción de ti Señor, necesito más unción de ti Señor Y con estas alabanzas saludamos a todos nuestros hermanos de las diferentes congregaciones en el Perú Gracias te damos Señor por estas alabanzas que pones en nuestros corazones para exaltarte solamente a ti Señor Porque tú eres mi Rey, mi Señor Tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, te alabaré con todo mi corazón Guíame, lléname con tu Espíritu Guíame, lléname con tu Espíritu Yo quiero sentir, yo quiero sentir el fuego de tu amor Yo quiero sentir, yo quiero sentir el fuego de tu poder Guíame, lléname con tu Espíritu Guíame, lléname con tu Espíritu Yo quiero sentir, yo quiero sentir el fuego de tu amor Yo quiero sentir, yo quiero sentir el fuego de tu poder Y agradecemos a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza Adonai Desde Huancayo Para todo el mundo Tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, te alabaré con todo mi corazón Tú eres mi Rey, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, te alabaré con todo mi corazón Guíame, lléname con tu Espíritu Guíame, lléname con tu Espíritu Yo quiero sentir, yo quiero sentir el fuego de tu amor Yo quiero sentir, yo quiero sentir el fuego de tu poder Guíame, lléname con tu Espíritu Guíame, lléname con tu Espíritu Yo quiero sentir, yo quiero sentir el fuego de tu amor Yo quiero sentir, yo quiero sentir el fuego de tu poder Guíame, lléname con tu Espíritu Guíame, lléname con tu Espíritu Yo quiero sentir, yo quiero sentir el fuego de tu amor Yo quiero sentir, yo quiero sentir el fuego de tu poder Guíame, lléname con tu Espíritu Guíame, lléname con tu Espíritu Yo quiero sentir, yo quiero sentir el fuego de tu amor Yo quiero sentir, yo quiero sentir el fuego de tu poder Guíame, lléname con tu Espíritu Guíame, lléname con tu Espíritu Guíame, lléname con tu Espíritu Cristo, 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 Cristo Si tú tienes ese gozo hermano Salta de alegría Dame una vuelta para Cristo Y dale un abrazo a tu hermano Si tú tienes ese gozo Si tú tienes ese gozo Da un salto para Cristo Da un salto para Cristo Si tú tienes ese gozo Si tú tienes ese gozo Dale un abrazo a tu hermano Dale un abrazo a tu hermano Si tú tienes ese gozo Si tú tienes ese gozo, da una vuelta para ti Si tú tienes ese gozo, da un grito de júbilo Y nos gozamos juntamente, todo el pueblo, unidos en espíritu Si tú tienes ese gozo, si tú tienes ese gozo, da un salto para ti Da un salto para ti, si tú tienes ese gozo, si tú tienes ese gozo Demos un abrazo a tu hermano, si tú tienes ese gozo, si tú tienes ese gozo Da una vuelta para ti, si tú tienes ese gozo, si tú tienes ese gozo Da un grito de júbilo, da un grito de júbilo Si tú tienes ese gozo, si tú tienes ese gozo, da un salto para ti Da un salto para ti, si tú tienes ese gozo, si tú tienes ese gozo Dale un abrazo a tu hermano, dale un abrazo a tu hermano Si tú tienes ese gozo, si tú tienes ese gozo, da un salto para ti Da un salto para ti, si tú tienes ese gozo, si tú tienes ese gozo Da un grito de júbilo, da un grito de júbilo Da un salto para ti, si tú tienes ese gozo Cristo, 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 Cristo Espíritu Santo desciende Espíritu de Dios Te sientes sobre mí, Espíritu de Dios Te sientes sobre mí, te sientes sobre mí, Espíritu de Dios Tú me guiarás, yo te seguiré Tú me guiarás, yo te seguiré Yo te seguiré, por la eternidad Yo te seguiré, por la eternidad Tú me guiarás, yo te seguiré, Espíritu Santo Porque tú eres mi guía Espíritu de Dios Te sientes sobre mí, Espíritu de Dios Te sientes sobre mí, te sientes sobre mí, Espíritu de Dios Te sientes sobre mí, Espíritu de Dios Tú me guiarás, yo te seguiré Tú me guiarás, yo te seguiré Yo te seguiré, por la eternidad Yo te seguiré, por la eternidad Espíritu de Dios, desciende sobre mí, Espíritu de Dios Te sientes sobre mí, te sientes sobre mí, Espíritu de Dios Te sientes sobre mí, Espíritu de Dios Tú me guiarás, yo te seguiré Tú me guiarás, yo te seguiré Yo te seguiré, por la eternidad Yo te seguiré, por la eternidad Cristo, 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 y a su nombre ¡Gloria! Tú me guiarás, yo te seguiré Tú me guiarás, yo te seguiré Tú me guiarás, yo te seguiré Yo te seguiré, por la eternidad Yo te seguiré, por la eternidad Tú me guiarás, yo te seguiré Tú me guiarás, yo te seguiré Yo te seguiré, por la eternidad Yo te seguiré, por la eternidad Gracias Señor Y seguimos gozándonos, con estas alabanzas Esperando estoy aquí, recibiendo tu unción Esperando estoy aquí, recibiendo tu unción Bienvenido Espíritu, toca mi corazón Bienvenido Espíritu, toca mi corazón El Espíritu está, santificando a su pueblo El Espíritu está, santificando a su pueblo Con su sangre me compró, con su espíritu me llenó Con su sangre me compró, con su espíritu me llenó Bienvenido Espíritu, toca mi corazón Bienvenido Espíritu, toca mi corazón El Espíritu está, santificando a su pueblo 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 Llena mi ser, lléname de tu santo poder Espíritu de Dios, llena mi ser Lléname de tu santo poder Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname de ti Lléname, lléname de ti Lléname de ti, otra vez Lléname, lléname de ti, otra vez Espíritu de Dios, lléname de ti, otra vez 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 Lléname, lléname y que haga maravillas en tu nombre. Oh lléname, lléname de ti, oh lléname, lléname de ti otra vez. Lléname, lléname Señor de tu poder para hacer maravillas, para tu gloria Señor. Gracias te damos por este momento de acercarnos delante de tu presencia. Gracias amado Espíritu Santo. Gracias amado Espíritu Santo. Gracias Señor, y en esta hora queremos adorarte. Tú eres Santo, sólo Tú eres Santo, sólo Tú eres Santo. Santo mi Señor. Tú eres Santo, sólo Tú eres Santo. Santo mi Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Gracias Padre. Mi alma, gloria, 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 gloria. Mi alma te alaba, mi alma se humilla delante de Ti. Porque Tú eres Santo. Porque Tú eres Santo, Santo, Santo en su nombre Señor. Tú eres Santo, sólo Tú eres Santo. Sólo Tú eres Santo, sólo Tú eres Santo. Santo mi Señor. Santo mi Señor. Tú eres Santo, sólo Tú eres Santo. Sólo tú eres santo, santo mi Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, gloria al Señor.